Hey buenas a todos, aquí WuriRx comentando y estoy con un nuevo episodio del Robat2Gold, bueno tío, me he confundido esta es la, que arma es esta? el 86 no? a ver aquí esta bueno chicos como habéis visto me he cambiado de nuevo a las rachas yo creo que nunca había jugado con estas rachas en este Robat2Gold como habéis visto llevo mi queridísimo radar y mi chaleco de ayuda no llevo una tercera ventaja elegida, racha madre mía después de la cantinela de ayer no se ni lo que digo vale pues esta bien empezar así a ver por aquí, por aquí, por aquí lo malo es que ahora mismo, bueno tío y mis compañeros dos muriendo esta ahí tío no la veis, esta ahí, donde esta el otro? cojame ese hombre, ah esta muerto bueno pues nada como os digo tengo radar, tengo chaleco y así cada 5 bajas pues vuelvo a empezar como esos dos muertos ahora, radar vale a ver si pillamos B mis compañeros, ya se que luego me decís pero dedícate a matar que si no lo bueno se acaba esto nunca pero también me da rabia porque, osea yo soy el que mate y mis aliados no te tienen que poner el culo encima de la bandera y ya esta pero es que al final tengo que acabar yendo yo por las banderas, que mirad que en los roa tu godo se apaso olímpicamente porque obviamente lo que vamos es a matar pero mira chalequito hala bien, para mi oh yeah donde estas? madre mía tío, ojalá acabe el roa tu godo bueno 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 baja bueno tío es que claro, le mato con este arma y se enfada, no me extraña tío es como matarte con un abrelatas hala venga voy a huir pero vamos soy el llamado héroe corre, 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 corre vale acelera nadie? verás ahora para salir de la casa no hay nadie esperándome tío amigo ande ibas, piltrafilla vale tarda 3 horas en recargar tío a no llevar prestigitación oh que te mueres perdemos perdemos c tío y mis compañeros es que le da igual pues nada oye tú no vayas a por c no vayas a ser que te pase algo a ver si no vas a salir tío donde estas? ha huido bueno 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 como se me va este arma tío oh 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 me ha pillado a ver esto requiere más de lo que me pensaba voy a hacerle la envolvente se va a pensar que estoy ahí cuando en realidad estas aquí abajo ahora estará apareciendo ahí sus colegas y el tío ah vale 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 ojo 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 que aparecen aquí a ver por donde huyo por donde huyo por... se van todos al fondo tío a campear pues nada oye quedaros ahí tranquilos que yo no voy a ir o sea acercarme un poco al micrófono tampoco tanto pero bueno si eso sobraba pero vale tío ya este chaval yo de menos digo y esta gente reaparecen y se van todos hacia B ahora esta reapareciendo en la esquinita de ahí uy que vienes a matarme llevo chaleco de hecho tengo otro aquí a ver donde me pongo donde me puedo vestir que no me vean aquí mismo tirorirorirorirori hola esta bien esto de los chalecos lo único malo que no te puedes volver a poner el chaleco o sea que si te lo pones una vez no puedes volver a ponerte el mismo en la misma baja es decir no podría ir todo el rato a ponerme los tres o cuatro chalecos que viene con cada pack lógico pero lo bueno es que cada cinco bajas tengo un chaleco y este se muere ahí al fondo hay otro y no quería decirlo pero estoy en racha o sea estoy en racha y como me saco una nuclear con este arma una nuclear digo madre mía estoy jugando al warfare 2 antes y claro pasa lo que pasa bueno 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 baja doble hombre no no tío no tío o sea pero y esa escopeta tío o sea me pongo yo la KSG te lo juro y tengo que matarle dándole con la culata en la cabeza y llega el tío y me quita el chaleco de un plumazo madre mía tío pues nada oye tranquilo bueno ya que no me va a dar tiempo casi a sacarme la la monga que estaba en racha voy a ver si ayuda a esta gente a que coja la bandera lo único que tienen que hacer es meterle el culo en la bandera vale bombardero sigiloso esto puede triunfar y puedo ayudar a capturar la bandera vamos 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 venga go 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 yo defiendo aquí que esta repartiendo por allá al fondo vale uno distracción máxima pillad B tío pillad B bueno pillamos B y pillamos C pillamos toda la vez ah bueno B no ah si B si vale a ver por donde es están ahí arriba están en la tienda de regalos tío oye tráeme un pin que me molan sabes de aquí de Francia vale y esta gente tío o sea tío que tienes un tío arriba es que no se entera es que viven tan felices vamos al margen del peligro o sea bueno 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 huye 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 que no por aquí que te mueres no ah corro yo me voy me voy me voy me voy espero aquí no se ni como he salido vivo o sea por favor madre ah esta demasiado cantado tarda 3 horas en recargar madre mía o sea si estuviese en el black ops hubiese ido al modo cine pero en este modo cine me da asco no me gusta bueno 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 pues si seguimos así le remontamos por lo menos algo es algo bueno no se ni como le he matado toma pilla el chaleco o zoeschuko tiene nombre de tiene nombre de pedo tío o sea no me preguntéis por qué pero tiene nombre de pedo o flatulencia si queréis ser más delicados incomodidad intestinal mira como lo mate uy 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 pues nada hemos perdido una banderita ahora mismo vale eso no te lo esperabas otro 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 vale vale eh 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 a la hora que lo estoy pensando tío acabo de decir una tontería pero bueno olvidarlo como todo o sea el 99% de las cosas de los lives que no sea oh mato a ese olvidarlo o sea todo lo que no sea aquí está allí está allí está cual lo demás lo obviáis porque no me acuerdo ni de lo que digo bueno he cegado tío ah es que se meten 300 en la bandera tío o sea parece que les dan vamos ven al juego voy a entrar con chalecos recordadme como lo veo ya que mi equipo no va o sea se quedan campeando la única bandera que tenemos pero así nos la quitan a ver bueno y lo mato tío bueno 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 tío necesito ayuda paso olímpicamente voy por detrás mis compañeros ni se enteran ala 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 me he quedado sin chaleco ese es un tío no no si era un tío madre mía tío si pensé que era una dokin asomate bueno pues nada y encima me lo choricean bueno recargar esto tío que parece que este vamos se rompe la muñeca por ocho sitios el muñeco muerto pues nada voy a intentar ir a por cello solito pero estamos pillando me está vale la he cagado poniéndome aquí vale pues nada por lo menos algo distraído ya que tenía en radar pero claro aparecen en la bandera vamos espartanos bien ah no ostras no me mata con la granada vale esto por aquí van todos a la bandera tío voy por detrás voy por detrás voy por detrás voy por detrás nos la quitan nos la quitan nos la quitan ah no ostras les hemos aguantado el primer empujón aguantamos el segundo uno no no aguantamos bueno por lo menos algo es algo vamos equipo vamos a perder bueno 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 vale muy bien muy bien me cago en... porque me he puesto... porque me he puesto desenfundado rápido tío claro yo estoy acostumbrado a tirar las granadas que tarda tres horas tío nos quitan nos quitan la bandera nos quitan la bandera nos quitan la bandera nos la quitan nos la quitan espartanos vale vale me cuela aquí nadie me ayuda nadie me ayuda osea mis compañeros vigiando que no se lleve nada y ahí está más segura tío granada 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 me mataron vale madre mía tío nada que les da igual encima perdemos la única bandera que estábamos defendiendo bueno 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 malditos batracios de compañeros que tengo osea vale y ahora perderemos la otra claro vale hay que pillar B B perdemos C madre mía tío esta gente se siempre lo he dicho si para jugar dominio no... si estas capturando banderas en dominio estas haciendo algo mal porque lo único que tienes que hacer es defenderlas osea en dominio no se capturan las banderas si estas capturando alguna bandera vale muy bien no se que estaba diciendo ah si si estas capturando alguna bandera es que has hecho algo mal osea lo único que tenias que hacer era defenderla y estoy muriendo 300 veces por no perder la partida pero es que me... bueno tío le mata a este que lleva aquí 3 horas campeando ala en cráneo vale perfecto vale, ala es nuestro momento es nuestro momento, es nuestro momento es nuestro momento, cúbreme por atrás cúbreme, cúbreme, cúbreme ayúdame madre mía bueno no se ni como me he dado la vuelta osea por favor tío ayúdame mete el culo aquí dentro vale vale, vale da igual y les da igual tío madre mía tío pagaba por por ir a ver lo que estaba haciendo cada uno en ese momento bueno tío nos quitan nos quitan la bandera paso olímpicamente voy a matar gente y no van a ser precisamente enemigos ojalá estuviese el modo extremo nos quitan la bandera tío no lo entiendo no sé dónde está tío bueno tío que no se muere bueno, 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 bueno que te mueras tío nada, si ahora y pierden la otra bandera tío bueno, pues con esto madre mía con esto me despido 37 bajas no está mal la verdad creo que nos tiene que quedar ya prácticamente un tercio o un cuarto de para subir el arma está bien esta combinación lo único malo que bueno digamos que hemos alargado mucho la partida que es el punto bueno pero el malo es que hemos perdido estamos en una tercera parte digamos que así una cuarta parte así que nada en cuatro episodios o tres deberíamos de conseguirlos sigo matando así 30, 40 así que nada con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis me gustan favoritos como siempre y un saludo y adiós no 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 no